¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y se aplica a los vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Dodge, Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, Dodge, Ram, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo ha almacenado un código P018F, significa que el módulo de control del tren motriz PCM que ha detectado un problema con la válvula de alivio de presión de combustible, en este caso, significa que el PCM ha notado una válvula de liberación de presión de combustible demasiado activa. Esta válvula está diseñada para aliviar la presión del combustible en caso de que alcance una cantidad excesiva. En la mayoría de los casos, la válvula de alivio de presión de combustible se activa mediante un solenoide controlado por el PCM. La válvula generalmente se encuentra en el riel de inyección de combustible o en la línea de suministro de combustible. El PCM monitorea una señal de entrada del sensor de presión de combustible para determinar si se requiere la operación de la válvula de alivio de presión de combustible. Cuando se alivia la presión del combustible, el exceso de combustible se reenvía al tanque de almacenamiento de combustible a través de una manguera de retorno especialmente diseñada. Cuando la presión del combustible excede un límite programado, el PCM aplica voltaje o tierra a la válvula por un periodo de tiempo lo suficientemente sustancial como para iniciar la operación y permitir que la presión del combustible disminuya en un grado aceptable. Si el PCM detecta un número inusual de activaciones de la válvula de alivio de presión de combustible solicitadas durante un periodo de tiempo establecido, se almacenará un código P018F y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Mil. Algunas aplicaciones pueden requerir múltiples ciclos de encendido, con una falla para que ocurra la iluminación. Mil. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Debido a que la presión excesiva de combustible es un factor que contribuye al almacenamiento de un código P018F, y debido a que la presión excesiva de combustible puede provocar daños mecánicos graves. Este código debe considerarse grave. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P018F pueden incluir ricas condiciones de escape, acertijo ocioso, especialmente en arranque en frío, disminución de la eficiencia del combustible, códigos de falla de encendido del motor debido a bujías sucias. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de transmisión P018F pueden incluir en sensor de presión de combustible defectuoso, regulador de presión de combustible defectuoso, vacío insuficiente para el regulador de presión de combustible, sensor de presión de combustible abierto o en corto o circuitos electrónicos de regulación de presión de combustible, PCM defectuoso o un error de programación PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas? P018F Antes de diagnosticar un código P018F, necesitará acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVOM, un medidor de presión de combustible manual con accesorios y accesorios apropiados y una fuente confiable de información del vehículo. Después de una cuidadosa inspección visual del cableado y los conectores del sistema, revise todas las líneas y mangueras de suministro de vacío del sistema para detectar signos de grietas o colapso. Repare o reemplace el cableado y las mangueras de vacío según sea necesario. Localice el puerto de diagnóstico del vehículo y conecte el escáner para recuperar todos los códigos almacenados y congelar los datos del cuadro. Puede ayudar a su próximo diagnóstico escribiendo esta información y guardándola para más adelante. Esto es especialmente cierto en el caso de que este sea un código intermitente. Ahora, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se reinicia de inmediato, si el código se restablece de inmediato. Paso 1 Verifique la presión de combustible para determinar si es excesiva. Si no hay evidencia de que lo sea. Sospeche que hay un sensor de presión de combustible defectuoso o PCM defectuoso y continúe con el paso 3. Si la presión de combustible es excesiva, continúe con el paso 2. Paso 2 Use el DVO-M y la fuente de información del vehículo para probar el regulador electrónico de presión de combustible. Si corresponde, si el regulador electrónico de presión de combustible no cumple con las especificaciones del fabricante, reemplácelo y pruebe el vehículo para asegurarse de que se corrija el mal funcionamiento. Si el vehículo está equipado con un regulador de presión de combustible mecánico operado por vacío, asegúrese de que tenga un suministro constante de vacío, motor en marcha, y que no tenga fugas de combustible internamente. Si la presión de combustible es excesiva y el regulador tiene suficiente vacío, sospeche que hay un regulador de vacío defectuoso. Si el regulador tiene fugas de combustible internamente, considérelo defectuoso y reemplácelo. Pruebe el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código P018F. Paso 3. Use el DVOM y las especificaciones derivadas de la fuente de información de su vehículo para probar el regulador de presión de combustible. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, reemplace el regulador si no cumple. Si el sensor y el regulador están dentro de las especificaciones, vaya al paso 4. Etapa 4. Desconecte todos los controladores relacionados de los circuitos relacionados y use el DVOM para verificar la resistencia y la continuidad en circuitos individuales. Repare o reemplace los circuitos que no cumplan con las recomendaciones del fabricante. Si todos los componentes y circuitos funcionan correctamente, sospeche que el PCM está defectuoso o que hay un error de programación. Tenga precaución cuando pruebe sistemas de combustible de alta presión. Una válvula de alivio de presión de combustible defectuosa no hará que se almacene un código P018F.